no sé si hay algo por ahí buenas noches señorita Rosy buenas noches, le traigo una sorpresa de parte de mis patrones señorita Rosy buenas noches a todos y a todas Rosy, no? no, Rosy acá no, ¿dónde está Rosy? allá, la hermosa señorita Rosy es para mí un gran honor estar aquí en esta bonita celebración porque veinte años no se cumplen todos los días y si no nos pierden, nos aparenta hoy en este día tan especial te mandan estas rosas rosas así como tu nombre preciosa y así de preciosa como tú te las mandan mis patrones y mis patronas que son tus sobrinos y tus sobrinas ellos se sienten bien orgullosos de ti ellos se sienten honrados de que tú seas su tía ellos le comentan, hicieron bastante hincapié que tú eres un pilar muy importante en la familia eres un espíritu eres un espíritu eres un espíritu y una inspiración de vida has incultado en ellos a unos buenos hombres unas buenas mujeres has hecho un excelente trabajo como que ya y ahí está el resultado mira amor y más amor así que yo te voy a decir que Dios te bendiga porque tú ya estás bendecida por ser una persona amada y ahí está la respuesta a nombre de mis patrones y mis patronas recibe estas flores Rosy con mucho amor para mí papá chiquitiqui un abismo chiquitiqui chiquitiqui ¡A mi papá! Rosy Rosy Rata feliz a los padres a los padres y patronas para Rosy muchas pero muchas felicidades felicidades a los padres Ahorita vamos a buscar al señorito Mar Patrón, patrona, a la orden Buenas noches Señorito Mar Corona ¿Es usted? ¿Es una sorpresa de parte de mis patrones? ¡Señorito Mar! Buenas noches, buen provecho a todos ¡Señorito Mar, buenas noches! Hoy es un día para que no pase desapercibido Hoy es un día para llamar la atención Porque estamos de mantenerles largo si no me equivoco Hoy, en este día tan especial Pues no te mandaron flores Pero te mandaron algo muy especial Para brindar y se acuerden de ti Esto te lo manda Mi patrona Y mi patrona Viene viajando desde la Sultana del Nord Allá donde se da el cabrito Donde hay muchas montañas Allá en García Novo León Se acordaron de ti en este día tan especial Una personita que te quiere Que te ama Que te extraña Y que se siente bien orgullosa de ti De lo que te has convertido Un verdadero hombre de bien Mi patrona Se hace presente Por medio De este vino tinto Y este regalito especialmente para ti Mi patrón Que la acompaña siempre ahí y la apoya También te manda a saludar También te quiere Te respeta Y reconoce todo lo que has conseguido Así que Señorito Omar En este día tan especial Hay que estar alegres Y recibalo Con todo el amor De parte De mi patrona Y también De este pequeño De mi patrón No sé si está bien pronunciado Pero lo que sí está bien Eres una persona amada Y amada y en exceso Así que La porra para Omar Una, dos, tres Chiquitibuna A la vida Y de parte de la patrona Para Omar Una sorpresa más De todo corazón Te regalas una foto Cuando te viene la siguiente sorpresa Un paratista Y de parte de la patrona Y de parte de la patrona Y de parte de la patrona ¡Gracias! 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 Disculpa señorita, Norma ¿Quién es? Ella Buenas tardes ¿Te trae una sorpresa de parte de mi patrona? ¡Seeeeenyorita Norma! Estamos buscando a la señorita Hoy nada más No para adentro Norma es preciosa ¡Gracias! 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 ¡Saludos a los del tierno viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! Vamos a esperar a que pase los del tierno viejo Señorita Norma, ahora sí Le manda estas flores Mi patrona Las flores representan amor Las flores representan respeto representan cariño Son infinidad de emociones Son infinidad de emociones que representan las flores y el regalarlas a una persona especial como lo es usted en este día tan especial Mi patrona quiere que usted la reciba con todo el amor Mi patrona que se siente bien honrada, bien orgullosa que usted sea su amor Así que en nombre de mi patrona para mí es un gran honor hacer la entrega de estas flores que representan amor El amor puro de hija Le pregunto, está de cumpleaños, ¿verdad? Porque mire Veinte años no se cumplen todos los días Happy birthday to you, congratulations Yo sé que usted lo entendió pero hay gente que no lo entiende y lo voy a traducir de parte de mi patrona para usted muchas, pero muchas Felicidades Gracias